Gustavo Schopp, ¿cómo le va? Buenos días. Rodolfo, Claudio, los saludamos como cada jornada. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, con lluvias que se han venido dando en las últimas horas, viento también y que se va a intensificar durante el día de hoy, ¿no? Sí, exactamente. Mucho viento, ya hay ráfagas. En la estación local del Servicio Meteorológico habían medido ráfagas de 38 nudos, que serían casi 75 kilómetros por hora aproximadamente. Y bueno, la tendencia todavía es a que en las próximas horas, hacia la tarde sobre todo, tengamos todavía algunas ráfagas un poco más fuertes. Se esperan ráfagas de cerca de los 80, 85 kilómetros por hora, ¿no? ¿Para qué hora esto, Gustavo? Para horas de la tarde, entre media tarde y las primeras horas de la noche. Ya después, de a poco, paulatinamente van a ir disminuyendo, pero todavía recién las ráfagas van a mantenerse durante la mañana de mañana, de menor intensidad, pero todavía con ráfagas. Y ya para el jueves a la tarde, de a poco va a empezar a seguir disminuyendo. Así que hoy va a ser una jornada muy ventosa, también bastante lluviosa, sobre todo ahora se van a ir acentuando también en horas de la tarde las precipitaciones. Y bien ahora durante la mañana van a seguir estas lluvias y lloviznas, pero más a la tarde van a intensificarse en cuanto a cantidad, ¿no? Y a intensidad, sobre todo, justamente. Correcto. Bueno, mañana también, durante la mañana vamos a tener una mañana bastante inestable, con cielo cubierto, algunas lluvias. También lluvias y lloviznas. Se va a mantener cubierto durante el jueves prácticamente todo el día. Y recién para el día viernes, más que nada en horas de la tarde, va a empezar a disminuir la nubosidad, a haber un cambio. Durante la mañana todavía seguro el cielo es mayormente cubierto. Y luego ya después para el fin de semana, y volvió a cambiar el tema de las lluvias que estamos viendo por el tema del fin de semana, de las elecciones. Ahora recién nos están indicando precipitaciones para la madrugada del lunes, entre la madrugada y la mañana del lunes, ¿no? Así que fíjense cómo fue cambiando, cómo sigue cambiando incluso, ¿no? Exactamente. Eso, bueno, por eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la semana. Lo que sí, digamos, hay que destacar hoy, el tema de, justamente, no solo la lluvia, sino más, yo creo que lo más destacado, el tema del viento, por la intensidad de las ráfagas que se van a registrar en las próximas horas, ¿no? Así que, a tener en cuenta ese tema. Correcto. Intensidad que, a ver, si no entendí mal, hacia la tarde se van a ir intensificando, valga la redundancia. Exactamente. Desde media tarde hacia adelante, tendríamos, hasta las primeras horas de la noche, tendríamos la intensidad máxima de ráfagas, de acuerdo a lo que nos está indicando el pronóstico, porque, digamos, coincide la mayor profundización de este sistema, de esta baja presión, con, justamente, el pasaje por la zona acá al sudeste de la provincia de Buenos Aires, y, justamente, los vientos es donde más se aceleran, vamos a tener vientos del sector sudeste, y, después, lentamente, se van a ir poniendo al sudeste mañana, y, hacia la noche de mañana, al sector sur. Pero, por lo pronto, hoy, hoy sí va a ser el día donde vamos a tener la mayor intensidad de estos vientos. Correcto. Y una situación que usted dice, en el sudeste, digamos, que es bastante regional, veíamos, inclusive, desde la tarde de ayer, en algún sector cercano a Tandil, que ya estaba complicada la cosa. Sí, exactamente. Esto afecta a toda la parte este y sudeste, sobre todo, de la provincia de Buenos Aires, por la posición de ese sistema de baja presión, que venimos hablando, y que, después, se va a ir desplazando, una vez que se profundice, que comience, digamos, su etapa, digamos, de declinación, que va a ser, justamente, a partir de mañana y el viernes, y se va a ir retirando hacia el océano, así que, ahí es donde vamos a tener la disminución de todos estos fenómenos. Pero, hoy, está en plena etapa de formas de maduración, en plena etapa, justamente, de profundización. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo, por este informe, realmente, completo, como siempre, más oportuno que nunca hoy, así que, muy amable. Muchísimas gracias. Y estar atentos a los avisos de alerta que emita, seguramente, el Servicio Meteorológico, que ya lo viene haciendo, ¿no? Pero, para tener en cuenta esto, para que tengan que salir, y que puedan no salir, es preferible. Exactamente. Muchísimas gracias, Gustavo, muy amable, como siempre. No, al contrario, mañana estaremos nuevamente actualizando, y viendo a ver si se estaciona ya el tema de la modificación de la lluvia para el otro fin de semana, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. Para el fin de semana, perdón. Para el fin de semana, exacto. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy oportuno, como decimos siempre, todo el informe meteorológico. Información que usted puede profundizarla a través del contacto directo con Nimbus. Nimbus. Pronósticos meteorológicos personalizados para todo tipo de actividades, heladas, heladas tempranas y tardías, precipitaciones, temperaturas extremas, pronósticos extendidos, más de 20 años trabajando para productos de cultivos, ganadería, sociedades rurales y cooperativas agrícolas. Usted recibe un email personalizado con toda la información, pudiendo hacer consultas telefónicas cuando su trabajo lo requiera. Nimbus.